Al hijo de mi corazón, le canto esta canción Aquí estás hijo en mis brazos, y esto es lo máximo Siempre soñé este encuentro, mi chiquito lindo llegó Serás mi amigo siempre, y crecerás muy fuerte Te daré lo que más pueda, al menos lo intentaré Te doy mi palabra hijo Cuando te miro a los ojos, me ilumina tu identidad Un hombre de humildad, de integridad serás El mundo entero conquistarás, y mami estará orgullosa de ti A tu lado estaremos, y nunca te dejaremos Y aunque vengan las tormentas, permaneceremos juntos Principito mi heredero, mi regalo del cielo Fuerte serás, legado de Dios en la tierra Naciste para amar a la humanidad, en justicia y verdad Oh hijo mío, tú correrás, llegarás lejos, más lejos que el mar Pelea y ten fe, sueño de Dios Eres el sueño de Dios Quien es el sueño de Dios Por tu lado estaremos, y te dejaremos de Dios